Para que la gente, yo estoy poniendo en alto mi nombre, mi apellido, que es el nombre del doctor Castro. No cualquiera se atreve a ello, porque estoy arriesgando mi imagen de no cumplir yo con mi trabajo. Mi eslogan es trabajar por tu bienestar. Esa frase pues también dice mucho.